Emprender es para verdaderos héroes. Tú piensas que con una idea basta, pero eso no es suficiente. Necesitas de un sueño, un sueño tan grande que no puedas dejar de pensar en él. Emprender no es para los que trabajan de 9 a 6, es para los que están dispuestos a darlo todo, a despertarse antes de acostarse, cuando todo el mundo ya está dormido. No es para los que quieren seguridad, es para los que están dispuestos a arriesgar su patrimonio, su tiempo, su reputación, para defender sus sueños. Emprender no es para los que solamente quieren una vida atractiva, es para los que están dispuestos a malcomer, a trabajar bajo presión, a bajar en exceso y a resolver conflicto constantemente. No es para los que solamente quieren vender, no es para los que están dispuestos a resolver temas administrativos, fiscales, legales y toda la trinitología para mantener un negocio funcional. La vida de un emprendedor es muchas veces solitaria e incomprendida, ya que va a donde los demás no llegan, porque ve lo que los demás no ven y hacen lo que los demás no entienden. Y aún así, un emprendedor es el único dispuesto a dar su vida para transformar tu vida. Por eso, cuando veas a un emprendedor, míralo en los ojos y dile gracias. Gracias por el esfuerzo interminable, la dedicación absoluta. Gracias por generar empleo para tantas personas y apoyar a tantas familias. Gracias por ser el principal motor de la economía. Gracias por ser alguien que no se rinde, que no acepta un no como respuesta. Gracias por ser el ejemplo de generaciones completas. Gracias por atreverse a soñar e inspirar. Si estás viendo este video y eres un emprendedor, te quiero decir gracias. Porque emprender no es para cualquiera, es para verdadero ser. Gracias.